Máximo Faioli es un teólogo italiano que vive en Estados Unidos y enseña en la Universidad de Villanova, es una universidad católica de los Agustinos en Filadelfia y recientemente escribió en la Croa Internacional, es decir, la edición internacional en inglés de este periódico católico progresista de izquierda francés. Él es uno de sus columnistas y recientemente publicaba un artículo titulado Historia de dos congresos y comparaba oponiendo el Congreso Eucarístico Norteamericano en Indianápolis del que acabo de participar, estuve compartiendo escenas impresionantes de este Congreso Eucarístico en mis redes sociales, con un congreso de la número 50 Semana Social Católica en Italia, en la ciudad del norte de Italia de Trieste. Y básicamente el argumento de Faioli, que es un argumento que no es raro escuchar triste y penosamente, era que el Congreso Eucarístico en Estados Unidos y la Semana Social Católica en Trieste eran dos visiones completamente opuestas y distintas de aproximarse a la realidad del mundo desde una perspectiva de iglesia. O sea, qué cosa hacer con el mundo. Y la Semana Social Católica en Trieste básicamente fue un evento de tratar de lograr consenso político y social con fuerzas políticas que no son católicas y algunas que incluso son hostiles al catolicismo, pero que coinciden, según Faioli y según algunos católicos, o un número importante de católicos de izquierda en Italia, supuestamente coinciden con las cosas que a la iglesia le deberían preocupar. El medio ambiente, la paz, y son cosas que en cierto sentido es verdad. Pero para Faioli el ejemplo que hay que seguir, el ejemplo del Papa Francisco en la opinión de Faioli, es que ese es el camino que hay que seguir y que más bien el Congreso Eucarístico de los Estados Unidos es la idea opuesta que privilegia la devoción, privilegia el individualismo espiritual, el sentirse bien, el concentrarse en la parte piadosa, interior, exclusiva y excluyente del catolicismo como es la adoración eucarística, que no entiende nadie salvo los católicos. Y esta posición no solamente es estúpida, falsa, sino que es triste. Faioli es italiano y por eso le da una importancia mucho mayor que la que tiene al Congreso de las Semanas Sociales del Norte de Italia. Y entre paréntesis, quiero dejar en claro que yo soy un gran hincha de las Semanas Sociales católicas. Es decir, que los católicos nos juntemos a discutir la aplicación de la doctrina social de la iglesia en la vida pública y en esas Semanas Sociales establecer diálogo con personas que pueden ser de otros partidos políticos, de otras perspectivas políticas, para escuchar, aprender y dialogar. Y quienes saben, me conocen de décadas atrás, yo he estado involucrado en la organización y cobertura de varias Semanas Sociales católicas en el Perú y en América Latina. O sea que digamos, no solamente digo me gusta, he estado involucrado en organizarlas y en cubrirlas como periodista. Pero dicho esto, regreso a lo que digo de Faioli. Primero, la Semana Social en Trieste fue un evento italiano, en italiano, una lengua que solo conocen los italianos, a diferencia del inglés, que es un idioma bastante más universal. En este Congreso hubo 900 delegados de diócesis y movimientos escogidos, digamos, por voto o a dedo para representarlos en este Congreso. Mientras que el Congreso Eucarístico en Estados Unidos fue un evento popular y masivo, abierto a todos los fieles que quisieran llegar, absolutamente a todos los fieles. Es decir, Faioli trata de presentar el Congreso de la Semana Social en Italia como un congreso, digamos, abierto a la sociedad, etc. Pero en realidad es un congreso de élites, personas elegidas que conocen, que saben de doctrinas sociales de la iglesia. Mientras que el pueblo fiel es el que llegó a Indianápolis de todos los medios posibles. He visto hispanos que viven en el estado de Indiana, en pueblos pequeños, en áreas rurales, y que juntaron sus sentaditos para poder estar aquí en este congreso, en el que yo he participado, porque simplemente querían venir a adorar y a aprender de grandes conferencistas. Un evento del pueblo de la masa católica. 55.000 participantes. 11 lenguas se han hablado en este congreso. No solamente el inglés, el español, el vietnamita, el tagalog, que es la lengua más común de los filipinos, el polaco, el portugués, y varias lenguas más. Coreano, de comunidades católicas que pueden ser pequeñas, pero extremadamente robustas. Los vietnamitas, los coreanos católicos son tremendamente comprometidos. Dan vocaciones a la iglesia, ni qué decir de los filipinos. También comunidades africanas. Entonces, lo primero es que el Fayol está comparando una sandía gigante con una pera enana. Y esa comparación no viene al caso. Segundo, es falso que exista esa oposición entre un congreso que sale al encuentro de las necesidades del mundo y otro congreso que ha sido intimista, que es los que odian a la Eucaristía, los que cuestionan la Eucaristía. Me suenan al arzobispo en Lima, Carlos Castillo, que una vez dijo que nadie se convertía delante del Santísimo Sacramento. No lo estoy parafraseando, eso es lo que dijo. Nadie se convierte ante el Santísimo Sacramento. Un católico puede decir eso, y peor todavía un arzobispo, en su momento, dediqué un punto de vista a la expresión de un arzobispo, que después tuvo que retractarse a medias. Entonces, porque en general, buena parte del progresismo católico no cree en la Eucaristía. O sea, afirma, sí, está la presencia real, pero habría que explorar qué es lo que verdaderamente piensan cuando dicen presencia real. Probablemente quieran decir algo simbólico. Pero si nosotros creemos lo que decimos, que Jesucristo está presente en la Eucaristía, nadie puede tener algún pero a que los católicos se junten para adorar al Señor. Pero además de eso, estar en las calles de Indianápolis, que es una ciudad bastante, bastante protestante, tiene un origen protestante donde a los católicos les fue muy difícil establecerse. Fueron algunos inmigrantes que comenzaron acá, en Irlanda. Tanto así que la Catedral de Indianápolis ni siquiera está en la parte, digamos, del centro de la ciudad. Hay una iglesia relativamente pequeña, bellísima, San Juan Evangelista, que estuvo abierta 24 horas todos los días del Congreso Eucarístico, desde el día martes en la noche hasta el día domingo, después de la gran misa de clausura, en el Lucas Oil Stadium, uno de los estadios de fútbol americano más grandes de los Estados Unidos. Ahí fue la misa de clausura, 80 mil personas. En este evento la gente salía a la calle y salía a evangelizar, salía literalmente a evangelizar. Yo he visto protestantes anticatólicos que venían a pararse en una esquina a decir, los católicos se van a condenar, se van a ir al infierno con sus megáfonos. Y ver seminaristas contentos, un grupo de seminaristas felices de la vida, aproximarles y decirles, oye, ¿tú por qué piensas eso? ¿Qué es lo que crees? Y contrarrestarlos a punta de testimonio, de buen humor, de alegría y de caridad. Pero el número de personas que en esta ciudad se han visto edificados por el testimonio de los católicos atendiendo a la gente, escuchando a personas que tenían necesidad, juntándose en grupos con los hombres, con la gente de la calle, con los sin techo, atrayéndolos, invitándolos, atendiendo a sus necesidades también físicas y materiales, dándoles tiempo, dándoles afecto. La cantidad de ministerios que han venido acá y que salieron a la calle a atender a la gente, a predicar al Señor, es impresionante. Nada de eso pasó en Trieste. Y ojo, una vez más, yo no quiero acá denigrar un congreso de doctrina social de la iglesia. Por más que sus líneas, sus prioridades, no me parecen que sean interesantes ni que sean promisorias para el futuro de la iglesia, este señor Fayoli sí lo cree. Pero Fayoli es el que hace este contraste y esa es la razón por la cual yo la estoy abordando, porque he estado acá, he estado en este congreso eucarístico. Es más, les estoy hablando todavía desde Indianápolis, conmovido hasta los huesos de ver la fe de la gente, hermanos. ¿Qué tal fe, qué tal amor al Señor? ¿Qué tales momentos, qué tales testimonios de la gente? No solamente porque los mejores conferencistas católicos coincidieron todos en este evento histórico. Hace 80 años que Estados Unidos no tenía un congreso eucarístico. La última vez que tuvo un congreso eucarístico, los católicos todavía eran masivamente despreciados en los Estados Unidos. Fue un evento muy grande, muy hermoso, pero prácticamente de gueto de católicos a la defensiva. Acá hemos tomado la ciudad y la prensa liberal, todo el mundo, reconoció que la ciudad se vio transformada durante estos días y se vio transformada por la bondad. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que aquel que adora al Señor Jesucristo en la Eucaristía jamás, jamás en la vida va a ser alguien que se queda en la dimensión intimista, cerrada. Acá todos hemos visto el futuro promisorio de la iglesia. Seminaristas, religiosas, enormes cantidades de congregaciones de monjitas vestidas de religiosas, dando testimonio de su fe. Pequeños ejércitos, hermanos. Las hermanas dominicas de Nashville, una congregación, una de las que están explotando en vocaciones, son las hermanas de la vida, de Sisters of Life de Nueva York, fundadas por el cardenal O'Connor. eran pequeños ejércitos. O sea, estoy hablando de 150 monjitas y todas ellas dedicadas a servir. Ya en otro punto de vista, les voy a contar mi experiencia en la gran aula de confesión, que eran donde las monjitas estaban atendiendo. Y ver a estas monjitas contentas, ir a donde había las largas filas de comida a la hora de almuerzo, en el food court, y decir a voz en cuello, hermanos, hermanas, cansados de hacer cola, vengan a confesarse a la sala de confesión, porque no hay cola. Los sacerdotes están ahí esperando. Vengan para acá. Y Dios quiere que tú te confieses. Es decir, con esta certeza de la fe, con esta alegría, predicando al Señor y llamando a la gente a la confesión a voz en cuello y ver a la gente alegre, contenta, aplaudiendo. La procesión eucarística que avanzó 1.6 kilómetros, es decir, una milla, la forma de medir que es habitual en Estados Unidos, fue también impresionante. Pero una de las cosas que más me conmovió, hermanos, es que cuando pasaron las monjitas y luego pasaron los seminaristas, la gente que estaba a los costados, o sea, que se había quedado a los costados porque no podía procesionar, gente con niñitos muy pequeños, por ejemplo, o personas con problemas de movilidad o personas mayores, habían flanqueado, o sea, estaban a los costados de la vereda, aplaudiendo a sus monjitas, aplaudiendo a sus seminaristas, a sus futuros sacerdotes, alentando el futuro de la iglesia. Y estos eran papás y mamás con muchos hijos, con hijitos pequeños, papás jóvenes, enseñando a sus hijos a rezar, a persignarse, a arrodillarse frente al Santísimo Sacramento. ¿Esa es una fe intimista, hermanos? ¿Esa es una fe incompleta? ¿Una fe que tiene que ser, entre comillas, sinodal? No entiende, no sabe, y no han estado acá. A Faioli no le interesó un pepino, como a otros críticos, venir y estar acá. Pero no quiero que ésta sea un testimonio centrado en la crítica, quiero que sea un testimonio centrado en lo maravilloso y edificante que fueron el testimonio de una iglesia que está viva. Miren, hermanos, lo que yo he visto acá en Indianápolis es un momento para la iglesia que va a cambiar la historia de la iglesia en Estados Unidos. No mañana, no pasado, pero la energía, la fuerza, la convicción que se ha visto acá, y no solamente en la comunidad angloparlante, en la comunidad, digamos, norteamericana, angloparlante, pero también la gran presencia de mis hermanos hispanos, ver cómo el número de hermanos hispanos aquí en Estados Unidos que se están formando, que desean formarse, que quieren formar a su familia, que quieren que su fe no solamente sea tradición y devoción, sino que sea convicción, que han venido algunos que todavía no hablan muy bien el inglés, asistiendo, sin embargo, a las conferencias de grandes conferencistas angloparlantes, norteamericanos, porque quieren aprender y haciendo un esfuerzo para entender, y muchas veces en grupos donde un hermano hispano que entendía bien el inglés, les iba sin interrumpir, digamos, la conferencia, porque las aulas eran muy grandes, o sea, eran auditorios de auditorios, esto ha sido un local colosal preparado para eso, Indianapolis es una ciudad famosa por convenciones internacionales, por los espacios que tiene, por eso se hizo el congreso eucarístico acá, en estas aulas, estas comunidades hispanas donde un hermano les iba traduciendo a los que no sabían bien el inglés para formarse, porque querían aprender y ha habido contenido inspiracional, contenido de forma y no solamente digamos, para animarse, para convertirse, para verse inspirados, sino también enseñanzas, acá han habido grandes apologistas de Catholic Dancers, de Respuestas Católicas, el nombre en inglés, como Trenhorn, uno de mis favoritos, que explica, explicó tres objeciones, tres críticas habituales de los fundamentalistas protestantes contra la Eucaristía y cómo se les responde, si la gente está comiendo a cucharadas grandes, toda esa formación, toda esa información, y el hecho de que hubieran distintas misas, misas de alabanza, misas en la forma tradicional en latín, presidida por, por ejemplo, por el arzobispo Salvatore Cordileone, el de San Francisco, misas en el rito bizantino, para otros ritos católicos que son de otros ritos, entonces, realmente hubo este reconocimiento de la unidad y la pluralidad de la iglesia, había para todas las sensibilidades y hay gente que dice solamente se comulga de rodillas, solamente se comulga en la boca, por si acaso, hermano, así es como yo comulgo, quienes me conocen, me ven a asistir a misa, saben que así es como yo comulgo, pero yo no creo que esa es la única forma de comulgar, yo no creo que puedo juzgar el alma de nadie por la forma en que comulga, ¿cómo lo voy a juzgar? Dios no lo juzga, ¿lo voy a juzgar yo? Lo digo porque he visto enormes formas de devoción expresadas de distinta manera, con distintas sensibilidades, pero siempre con gran amor mutuo, porque había un gran amor a la Eucaristía. Lo que ha pasado acá en Indianápolis, hermano, verlo como una cuestión ideológica o de una posición de la iglesia, de una supuesta iglesia conservadora, es que no ha entendido nada, o vino acá con la mente cerrada y se fue con la mente cerrada, o nunca vino acá, porque lo que hemos visto es una iglesia abierta, que quiere salir, que quiere predicar, que ha salido a predicar, que lo ha demostrado aquí en la ciudad y que ha demostrado una energía que recién está comenzando a estallar y que yo tengo la certeza que va a dar enormes frutos en el futuro próximo. Que tengas un buen día.